Ringo Star anuncia nuevo disco. Ringo Star celebra su cumpleaños número 77 y nos da la noticia de su nuevo álbum para ser mucho más especial esta fecha. Se llama Give Me More Love y tendrá colaboraciones nada más y nada menos que con Sir Paul McCartney. En este material también lo acompañan Joe Walsh de The Eagles, Edgar Winter y Steve Lukater, Peter Frampton y Richard Marks, entre otros. Give Me More Love estará disponible a partir del 15 de septiembre. Halo 5 correrá a 4K con la actualización de Xbox One X Halo 5 Guardians alcanzará una resolución nativa de 4K dentro del Xbox One X, después de que sea liberada su actualización. Microsoft y 343 Industries comentaron que en los próximos meses revelarán todos los detalles al respecto. Por lo pronto, Halo 5 se une a la lista de juegos que recibirán una mejora visual dentro del nuevo sistema de Xbox. Recuerden que Halo Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST y Halo 4 son retrocompatibles para Xbox One. Mi Kokoro está feliz. Primer teaser de la animación de Godzilla La trama está ambientada en el futuro, exactamente en el año 2048. La humanidad se ve obligada a emigrar a otro planeta después de que los Kaijus logran conquistar la Tierra. El planeta al que deciden viajar es Taesetus y bueno, todo sale mal porque este planeta no cuenta con las condiciones ambientales para vivir, por lo que deciden regresar a la Tierra con la única finalidad de vencer a Godzilla y que todo vuelva a la normalidad. La animación es dirigida por Kobun Shizuno y Hiroyuki Seshita y su estreno se planea para el 17 de noviembre en Japón y en los demás países aún no hay fecha de estreno. Nick Fury podría regresar en la película Captain Marvel. Después de algunos rumores, Deadline reportó que Fury aparecerá en la cinta Captain Marvel. Recordemos que la última vez que vimos al estricto, enojón y tuerto personaje fue en Avengers Age of Ultron. Captain Marvel será protagonizada por Brie Larson y se estrenará en marzo del 2019. ¡Suscríbete al canal!